Yo, check, check, alto vuelo está en la casa, esta es para todos los pibes que nos están escuchando, que lo pidieron. Otra noche en el barrio, 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 otra noche en el barrio de esas que son misteriosas. Mucho frío, poca gente, la calle está tenebrosa, solo se ven los pibes en busca de la poderosa, mirando pa' todos lados, luna llena y peligrosa, no se acosa. Que por ahí ande la bronca, cabecean de un pasillo y las pistolas roncan, arrancan los plomos zumba, el barrio retumba, alto verde se despierta y otro pibe pa' la tumba. Mientras unos festejan del otro bando se siente, el dolor en el alma de otro amigo que está ausente, ya no estará presente pa' compartir momentos, como cuando se fue show y hasta el día de hoy lo siento. Y parece que fue ayer que estábamos ranchando juntos, que con dos o tres monedas queríamos comprarnos el mundo, solo un par de segundos y ya no te puedo ver, veo tus fotos en los tramos y no lo puedo creer. Si me estás escuchando siempre te recordaré y cada año nuevo en tu nombre brindaré, jamás me dejaré que me pasen por encima y es que no camino solo, me acompaña el de arriba. Cuando recuerdo los consejos, eso que vos me decías, loncho seguí con lo tuyo, la gilada ni cabida. Cada vez que te nombramos con los pibes en la esquina, como que bajas del cielo y volvés a cobrar vida. Junto con el Willy, con el Ali, con el Pato, yendo para la cancha con los bombos y con los trapos, copando el colectivo, pasando un buen rato, los llevo en el corazón a ustedes manga de aparatos. Los pibes siguen faltando, los fierros siguen sonando, alto vuelo que está cantando y el cielo que está escuchando. Los pibes siguen faltando, los fierros siguen sonando, nosotros acá cantando y el cielo que está escuchando. Uno soñaba con mucha plata, ropa, fama, armas gatas, iba a andar en las calles, que corran como ratas, controlar en las esquinas, copar todos los pasillos, con un caño bien polenta, rimando los pulgatillos. Sencillo es el sueño de los que andan de noche, y el miedo más grande que te lleven en un coche, uno de luces azules y otro de color negro, esta vez hay que reaccionar para no ser solo un recuerdo. Ya vimos unos cuantos que nos volvieron de esa jugada, compañeros de la vida, cupitas de la ranchada, por los que quemábamos y brindamos en su memoria, por los pibes que no están, que partieron para la gloria, va por ellos este tema, estas rimas son en su honor, la vida solo la debe quitar el creador. Cuantos compañeros que no están, ya en la esquina, la ronda ahora es más chica, pero es la misma la rutina, siguen presentes cada noche y recordamos las andadas, riéndonos respiolas, los pibes a carcajadas, si un hombre es en las paredes siempre te hacen flashear, el que lo ve de seguro dice mira que no va a estar, tantos personajes bien salvajes la vivieron piola, como Mingo, Pato, Chori, Baca, Willy y el John, a los pibes en su memoria pidieron esta canción, nosotros le escribimos una especial dedicación, para que suene en el barrio y suba para el cielo, oración por la familia, que quedaron sin consuelo, acompañando el sentimiento, pidiendo algo de paz, por favor vieja reacciona, no maten ni un pibe más. Los pibes siguen faltando, los fierros siguen sonando, alto vuelo que está cantando, y ATP que está escuchando, los pibes siguen faltando, los pibes siguen faltando, los pibes siguen faltando, los pibes siguen faltando, alto vuelo que está cantando, y ATP que está escuchando, que se la vivieron piola, 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 piola. Alto vuelo está en la casa, gracias gente. Ay la ve, ya lo sabés. Ay la ve, ya lo sabés.